EL MUFA IS IN THE HOUSE Che, soy tu fan número uno Es mi fan No, pará, pará Y dejá de hacer cuentas sobre los puchos Porque yo pongo un atado por diario Me estás deprimiendo Pará, escuchá, escuchá, man Decime Esta publicidad es patrocinada por Cargamarino Decime que la chupo, por favor ¿Por quién? Poné voz grave y decime Esta publicidad está patrocinada por Cargamarino Por favor, decime, por favor Pará, necesito mentalizarme Pará, pará que me estoy tocando los pesones ahora Aguantame, dale Esta publicidad ¡Se tiene! Te debo la otra parte Dale, 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 otra vez, otra vez, dale, dale Este es un espacio publicitario Que existe gracias a Garbarino Te da un son ¡Se me escucha! Erotizando Al prójimo Que jugado Vamos a intentar Ahí va Bueno Los de chat Tienen que estar tirando palabras Si no, no Que bien vales ahí Ahí va Yo, yo, yo Dale viejo Dale viejo, tiren palabras Vengo a hacer freestyle para convidarle a los broda que ahí están Elevando al freestyle mundial Convidándolo con todos los broda que ahora me van a escuchar Yo estoy relajado Haciendo colaboración Mostrándote que tengo un montón de rimas en mi habitación Yo soy un ciclón Yo soy un ciclón El huracán Sale mi rap con pasión No hago bicicleta Tiro freestyle que jamás es berreta Desde que me levanto parezco de anfetas Hasta la almohada Muerto fiambre en fetas Farmeo lo que puedo y tengo estas letras Metas, metralletas De rap que te tiene como conqueta Mina que examina todas cabezas Mira Mufasa se mueve con sutileza Determina Que este flow empieza Y termina En la realeza Con Nick the Boom Haciendo freestyle Desde un Zulu Plasmando la actitud Volviendo sobre Mi propia luz No soy un perro No ando con damas gratis Tampoco ando con fierro No soy un gato Tampoco un cafiolo Hago freestyle un rato Hip hop los violo No visto Gucci Esas guachinas quieren Que les de bullshit Traigo flow Las dejo de tangas Te hago reír Como el fucking tanga langa No tengo otras cuentas No hay smurf Soy lo que aparentan Esos heads que solo quieren imitar Traigo palabras para delimitar Vengo a bajar tu flow De militar Les voy a mostrar hojas de este timbal Energía ancestral Piden ayuda Y este man ahora los va a rescatar Flow ancestral Escrito en papel Quieren colita sexy Este te hace inyectar mierda Como strepsing Sending hunt Es un boom Da boomcito Ese es mi ejército Lo solicito Freestyle sin protección A estos haters nunca se les cae jabón Lo hago como descontrolado Soy un aluvión Flow Lechuga jamón Soy el fucking chef del quinto escalón Regalando su porción Freestyle de inauguración Hay muchos seguidores de NYX No se quien es ese guachín Ni ahí Capaz es uno de Twitch Capaz es un VIP Este pibe vuela alto Yo soy un colibrí Voy con amigos brincando No soy troll Les estoy brindando Un alto Shompea También estompea mi flow Tengo estados mentales Ey Flow Cósmicas palabras Para convidarlo Hoy Sed estompea Vos que tal vos Contales Que este rap Esta armado hasta los dientes Tengo freestyle presente Mi rap Copando este continente Dije mucho mi rap Debe ser Porque toco como mi ragi Esta viola que se mueve Tan ágil Me muevo en BMX Por corrientes Cruzando el cielo frágil Argentina En tu mano táctil Pedís masi Juego como Messi No toco tetas de pussys imbécil Les Explota mi flow Y vos Ya lo ves Smurf ya la dije No la repitas men Zenith Hunt viene Y dice que grande my friend Yo soy el que te esta Convidando el sandwich Flow de la protesta Para que se la traguen los bambis No soy de los bandits No se Nice boludo Muy buena Muy buena Corrido Hagamos un intento de hacerlo sin Muy bueno Muy bueno Igual para mi en mi opinión Yo como lo escuché No se que habras escuchado vos Porque tratamos de hacerlo al mismo tiempo Pero como lo escuché Estuvo bastante bien Estuvo bastante bueno Eh Como queres hacerlo ahora Decime Pero me gusto Me gusto Estuvo bueno Estuvo bueno En un momento a la mitad te recebaste Y me recebé Y estaba tu boca Si si estoy medio 420 Pero ahora me voy a poner bien pará Luego 420 Yo siempre Voy a hacer este intento que va a ser al revés Osea te tiro el beat desde acá Bueno Yo creo que va a ser mejor porque así estoy sincronizado Dale 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 Hacelo como quieras Yo te muteo Yo te muteo Dale Hacelo tranquilo Están de los pibes que están ahí Convidando Con sus palabras Vamos a hacer uno más Y ya Ya los dejo En paz Pero me se ve Ahora tengo que tirar uno bien A ver Esto debería funcionar Ustedes díganme si el sonido está bien Si estaba medio 420 Perdónenme Si estaba medio 420 Yo que sé Soy un hede que viene a darte de rap Que viene de mp3 Son guapos como los verbos Colócalo como un ajedrez Flow Que no te molesta En paz vuelo como ves Yo soy otra gaviota Moviendo con fluidez No es un flow Para idiotas Rebota en tu mente Y estamos De repente Conquistando el continente Un asesino con la daga entre los dientes El quinto escalón está presente HoRix Tira flow Si como lo hago Soy un ente Tengo código en la calle No flasho con Malvinas Hago que se calle Mi flow Le arruina A esa gente que tiene Esos Muffin Se creen buenos Y comen Mcmuffin Este rap tiene zinc Tiene hierro Tiene brin Tiene bricolash Los quiebro También somos agrícolas En serio No soy Cristina Kirchner Tengo esto Que es algo más precario Venimos siendo los pibes Que representan el barrio Hacemos lo que hacemos Somos los fucking warriors Mientras el nigga está piqueando Con cara de concentrado Mi hermano Yo no sé que va a piquear Quedan 17 secs Yo espero que piquee Algo que carrie esta vez Porque estamos teniendo un mal día Pero esperemos que la buena onda Y la energía de la poesía Te diga yeah Para que todos estén muy bien Para que todos sientan como estamos Conquistando el Eden Tenemos style No jugamos con Bain Más bien jugamos con Les Blanc Y a todos que les den Porque estos pibes son locos Y no tienen rulos Tenemos pelo corto Y un flow que calculo Yo digo Receta secreta De esta limotada Hey careta No te metas No me digas nada Este pibito No mira pepetras escotadas Hago la rima cheta Para que la mire en bradas No paro Dejo tu espina quebrada Este es el man Que te adoctrina Con rima zarpada Hermano estoy en la plaza Me dicen altos free También rbn Me dice pentakill Lo reto un duelo Me dice Injosar Pero yo estoy en la casa Tirando mi prosa Cuando vos quieras en la calle No estoy en pañales Soy un capo No estoy en harapos mortales Escuchenme Porque traigo mi palabra Estoy del mate Las neuronas se acalambran Estamos cruzando la alambra Saltando el alambre de púas Y quien me lanza El próximo skill shot Yo le muestro mi esperanza Los dejo hey Sencillo pillo pa que entiendan Que no alcanza Que me tiren lo que ellos quieran Rbn me dice Callate Perdóname fiera Es que hablo mucho mucho Y nunca paro Y no tengo problema Y cuando llega la hora de rapear Te muestro todos mis emblemas Todas mis medallas que te queman Este pibe Lleva la diadema No tengo problema Y al que hable mal La propia envidia Lo envenena Basta Grosso Ese estuvo muy bueno la verdad Ese te felicito Se fue el carajo El anterior estuvo bueno Pero este se fue la mierda Este te re sebaste Porque le hiciste como vos quisiste Ahí va Ahí esta 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 Joya Joya Que grandes los pibes Segui entrenando boludo Tenes mucho futuro man Tenes que seguir entrenando Segui entrenando Estamos ahí Segui entrenando viejo No pares Muchas gracias Muy grosso boludo Muy grosso Me ganaste mis aplausos eh Yo no aplaudo por nadie Muy grosso Muy grosso Muchas 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 gracias Y por el espacio Muchas gracias No por favor Estoy detrás escotadas Hago la rima cheta Para que la mire en bradas No paro Dejo tu Espina quebrada Este es el man Que te adoctrina Con rima zarpada Hermano estoy en la plaza Me dicen altos free También rvn Me dice pentakill Lo reto un duelo Me dice injosar Pero yo estoy en la casa Tirando mi prosa Cuando vos quieras en la calle No por favor Me dice que no No me dice que no No me dice que no